El Ayuntamiento de Mérida emprende acciones de la mano de la ciudadanía para fomentar la educación ambiental y el desarrollo en materia de sustentabilidad del municipio, con el objetivo de fortalecer la cultura por el cuidado ambiental en el municipio. Durante la jornada del miércoles ciudadano, el Ayuntamiento amplió sus servicios de atención, en esta ocasión a la Plaza Grande, donde adicional a la tradicional Feria de la Salud, también instaló sus programas Adopta un Árbol y Feria Ambiental, que generaron mucho interés entre la ciudadanía. El alcalde Renan Barrera dijo que el mayor interés que podamos despertar en la ciudadanía es un termómetro de que avanzamos con ese compromiso de fomentar el cuidado y respeto por los recursos ambientales, sobre todo porque esto contribuye a que el municipio avance con paso firme hacia la sustentabilidad. En esta ocasión, la comuna dispuso de más de 50 arbolitos de diferentes especies para dar en adopción y de plantas de chile habanero, betabel, lechuga, entre otros tipos de semillas. En esta edición, el alcalde atendió un promedio de 30 personas y en las demás mesas encabezadas por regidores, directores y subdirectores de las diferentes áreas, se otorgó orientación a 206 ciudadanos. Notivision 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 Gracias.